Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Para mí es un gusto volver a saludarlos. El día de hoy vengo a presentarles el tema titulado pruebas auxiliares diagnósticas. Mi nombre es Arianna Maya Sánchez. Soy adscrita a la Escuela Superior de Tlaulín y este tema forma parte de la unidad número 4 de la asignatura Bases de Enfermería de la Licenciatura en Enfermería. Y bien, el diagnóstico puede considerarse como el más importante resultado de la práctica clínica. Este es considerado, ojo aquí, la clave que va a conducir al tratamiento y al pronóstico del paciente. El Diccionario de la Real Academia Española lo define como el acto o proceso de determinar la naturaleza de la condición mórbida mediante una evaluación. También es un cuidadoso examen de los hechos para determinar la naturaleza de algo y la decisión u opinión resultante de tal examen o investigación. Por su parte, Casirer, uno de los autores que más ha publicado sobre este tema, señala que el diagnóstico es una hipótesis acerca de la naturaleza de la enfermedad de un paciente que se deriva de observaciones a través del uso de la inferencia. Y bien, una prueba diagnóstica se refiere a algún método que permita diferenciar dos o más condiciones. Los exámenes diagnósticos más conocidos son los exámenes de gabinete y los exámenes del laboratorio. Y bien, para comenzar, necesitamos conocer la importancia de las pruebas diagnósticas. La principal tarea es tomar decisiones razonadas acerca del cuidado del paciente. Estas van a estar basadas en la información clínica disponible y en los resultados estimados. Aunque los datos extraídos del interrogatorio, ojo aquí, y de la exploración física son importantes y pueden bastar para un diagnóstico o bien para guiar al tratamiento, muchas veces se requiere de más información. El personal del área de salud confía cada vez más en las pruebas diagnósticas y también enfrentamos retos a la hora de seleccionar qué prueba se debe de ordenar y, asimismo, cómo interpretar esos resultados. Cuando se usan de forma apropiada, las pruebas diagnósticas pueden resultar de gran utilidad para el personal del área de la salud. Las pruebas pueden ser de ayuda para la detección, por ejemplo, para identificar factores de riesgo de alguna enfermedad o bien para detectar alguna oculta en personas o pacientes asintomáticos. El diagnóstico clínico puede mejorar en precisión cuando se incorporan elementos que aportan pruebas o exámenes complementarios al diagnóstico. La detección temprana de alguna enfermedad va a reducir en gran medida la morbilidad y mortalidad de una enfermedad al aplicar un tratamiento temprano. Y bien, ¿cuál es el papel del área de enfermería en la toma y el manejo de las muestras? El profesional de enfermería desempeña un papel protagónico y fundamental en el proceso de recolección y manejo de las muestras clínicas para el diagnóstico etiológico de las enfermedades. La función principal de enfermería radica en estar atento al cumplimiento de los protocolos. Para esto, se deben tener en cuenta los criterios para llevar a cabo una técnica de recolección, transporte y conservación adecuada de la muestra. Para el éxito de esta labor, se reside en la implementación de las normas de bioseguridad necesarias para llevar a cabo dicho procedimiento, el cual enfermería tiene la capacidad de llevar a cabo estas normas. Bien, los exámenes del laboratorio son pruebas que van a examinar muestras de sangre, orina, tejidos corporales y un profesional calificado se encargará de analizar las muestras para determinar si los resultados están dentro de los límites normales. Ojo aquí, muchos de los factores van a afectar los resultados de los análisis, entre ellos el sexo, la edad, la raza, lo que come, lo que bebe, el tratamiento farmacológico que tiene y también el seguimiento de las instrucciones antes del análisis. De igual manera, también se pueden comparar estos resultados con resultados anteriores. Las pruebas de laboratorio son a menudo parte de un examen de rutina para detectar cambios en su salud. También nos van a ayudar a diagnosticar cuadros clínicos, a planificar o a evaluar tratamientos y sobre todo a controlar enfermedades. Los exámenes gráficos, también llamados estudios de gabinete, son los procedimientos que se requiere de un equipo especializado para realizar el diagnóstico de un paciente y generalmente estos nos van a proporcionar imágenes. El paciente, ojo aquí, es responsable de acatar las indicaciones proporcionadas por los servicios de gabinete para la realización de los estudios, pero si bien es cierto, enfermería juega un papel importante en la educación al paciente para acatar esas indicaciones. Y bien, por mi parte sería todo, los espero en el siguiente espacio donde analizaremos las pruebas diagnósticas detalladamente. Les dejo mis referencias bibliográficas por su atención. Muchas gracias.